Una tarde de lluvia de julio Hablaba Don Donizodía que en Leolanda vaya en la retama Los vecinos por esa noticia se encontraban ya muy preocupadas Porque le había comido una oveja y también le faltaba una cabra Los vecinos por esa noticia se encontraban ya muy preocupadas Porque le había comido una oveja y también le faltaba una cabra Es una anima silvestre, está hecha de tamas y lumas Para el campesino su león y para el ciudadano su puma Es una anima silvestre, está hecha de tamas y lumas Para el campesino su león y para el ciudadano su puma Esta cumbia la hice señores porque yo estoy autorizado Porque el zorro ha quedado libre y el león hoy está demandado Esta cumbia la hice señores porque yo estoy autorizado Porque el zorro ha quedado libre y el león hoy está demandado Es una anima silvestre, está hecha de tamas y lumas Para el campesino su león y para el ciudadano su puma Es una anima silvestre, está hecha de tamas y lumas Para el campesino su león y para el ciudadano su puma Esta cumbia la hice señores porque yo estoy autorizado Porque el zorro ha quedado libre y el león hoy está demandado Esta cumbia la hice señores porque yo estoy autorizado Porque el zorro ha quedado libre y el león hoy está demandado Y león hoy está deseando ¿Por qué no te ha quedado libre? Quiero ser o mejor heritage que yo estoy autorizado